Bueno, aquí están llegando Crucero final La deportista Serrán Marragán Seguimos con la final número 6 Mayores cruceros Mayores cruceros en competencia En número 105 ¡Vamos, vamos, vamos! David Ramírez, mayores cruceros David Ramírez en primer puesto, en segundo lugar Juan Alexander Chirí en tercer lugar En número 185 Estamos hablando de Francia Serrán Marragón deportistas al podio Mayores cruceros